Ah, yo yo, yo yo, ah, dice, ya, ya, necesito hablar contigo, de hombre a hombre, de niño a niño, de loco a loco, de amigo a amigo, presta atención a lo que digo, claro si lo deseas, no quiero que sientas que te obligo, te pido que reflexiones y dejes por un segundo de pensar solamente en las canciones, y que ocasiones, ocasiones donde todo no se basa en escupir frases que en las bases que ponen, últimamente saludas, hola, la familia como está, la pincha como te va, después todo el mundo sabe hacer es lo que viene atrás, enseguida te agomodas y te pone a hablar de rap, ya ni te animan las tarimas, lo único que estima es arrimarte un papel a inventar rimas, no tienes tiempo para nada que no sea, buscar una idea y crear cuando lo deseas, escribe con la mente cuando estás hablando, cuando estás durmiendo, cuando estás comiendo, cuando estás mirando, cuando estás discutiendo, cuando estás cajando, lo que te queda es nada, pa' escribir también temblando, te estás pasando a hacer es, tú no quieres gasa, tú quieres un estudio, cuando viene a ver te mueres, pa' que te entere todo en exceso, hace daño, llevas un saquito daño en esto, esto es lo que quieres, has logrado mucho y no lo haces por fama, pero deja el flow un rato y ve un rato a verlo chama, el sueño no rechace, a la pase con la gama, y no digas que sin rama no tienes sabor la jama, estás enfermo, sabes, no le das un verso más a tus libretas, monina, esto si es grave, escribe por instinto, tu vicio te hace un cadáver, que cada vez más redacta y ama, pa' que alguien lo grave, no te relaciona casi, pa' ti vivir la vida, es difícil, escribir sobre ella es fácil, la vida no es un rap, ni el mundo es un renglón, necesitas respirar y parar un poco la creación, Año, deja eso ya, te bajamos vuelo, escribiendo y grabando de madrugar, Año, tu te crees que es rap, es lo único que existe, es lo único que sirve, y que pues eso no hay más na'. A to' le saca un ritmo, un coro, una prosa, no reposa, acusa a las musas que te acosan, tienes puesto un rato el tiempo en el carro de tu esposa, y le cupes un freestyle a cualquiera por cualquier cosa, a ti no te interesa poner en orden la pincha, lo tuyo es pinchar hasta que la cara se te hincha, gozas de la dicha, de rimar como ninguno, escucharte siempre y de ser tu fan número uno, unas vacaciones para ti son necesarias, llevas una década escribiendo una canción diaria, lo mismo en un cementerio, que en una funeraria, que en un cubet, que en una feria agropecuaria, eres la bacteria que infectó mi redectaria, la histeria en la arteria, de la miseria y de la malaria, rapero en la tierra y en el mar, como la claria, amante de fruto y luz y de ira en dirección contraria, lo tuyo es bombo, hay caja, no un bombo, hay una caja, el agro bombo, hay nuevo en su caja, tu namaja trabaja y trabaja, te faja, de vez en cuando viviendo en mentalista te relaja, tienes adentro un duende, que no aprende a estar tranquilo, y por la madrugada se te desprende, a tu culpa se reprende y no entiende, nada sin hipo y con la gama se ofende, nada más se prende una melodía y emprendes un viaje a la poesía en tu fantasía, entiende, de prende en prende, de rende en rende, de letra en letra, de micro en micro y de día en día. Ay, yo, deja eso ya, te vas a bocuelo, escribiendo y grabando de madrugada. Ay, yo, tu te crees que es rap, es lo único que existe, es lo único que sirve y que pues no hay buena. Yo no tengo fin, soy un loco, me petré, estoy pa' tatuarme en el cuerpo, en puerto USB, no sé vivir sin esto, mi motor no anda sin rap. Ay, no, no va a dejar nada, necesito espacio pa' atender mi enfermedad, no hay manera de apartarme el micro de madrugada, mi vida está atada a ritmo de un cumpá. Ay, no, no va a dejar nada. Ay, no, 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 no